Música ¿Cómo les va? Buenos días. Este programa es nuestro programa de adhesión al Día Mundial de la Salud, que es pasado mañana, el domingo 7 de abril, y por eso hemos tenido la posibilidad y el orgullo de hacerlo con el representante de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud en la Argentina, nuestro amigo Pier Paolo Baradili. Pier, gracias por la posibilidad de una vez más contar con tu apoyo y con tu presencia en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por ocuparse del tema, ¿no? Son temas estos que requieren profundización y en donde es bueno que la gente vaya adquiriendo la información y la conciencia, ¿no? El tema, bueno, todos los años los temas que elige la Organización Mundial son muy sensibles a la salud pública, son trascendentales. Pero el de este año toma precisamente una de las enfermedades que tiene mayor cantidad de patología, mayor cantidad de enfermedad y muerte en el mundo, ¿no? Que es la hipertensión. Sí, exacto. La hipertensión es una de las causas más importantes de muerte, y de hecho como causa directa tiene el 13% de todas las muertes a nivel mundial, ¿no? Y si miramos al tema de las enfermedades del corazón, que digamos es la que provoca, estas ocupan alrededor de la mitad de todas las enfermedades crónicas que tiene la humanidad, ¿no? Así que es tan importante porque afecta a un segmento muy importante de la población mundial, incluido aquí en Argentina, que es un país ya con una edad de la población bastante avanzada, con esperanza de vida alta, entonces es una enfermedad que afecta muchísimo en términos de, digamos, de enfermedad misma, pero también de muertes que conlleva. Claro, esos porcentajes globales varían de acuerdo a la edad. Mientras mayor sea la persona, es mayor la cantidad de enfermos y mayor la cantidad de muertes por esta enfermedad. Sí, exacto. O sea, nosotros consideramos que hasta los 60 años, uno sobre cinco personas padece de esta enfermedad, de la hipertensión, mientras que en una edad sobre a los 60 años ya estamos hablando de cinco cada diez, o sea, la mitad de la población. Así que son cifras muy elevadas y también es importante reconocer que muchos de los que están afectados por la enfermedad no saben de estar enfermos, ¿no? Si una persona sobre tres en el mundo está afectada con esta enfermedad, con la hipertensión, también de los que están afectados solamente dos sobre tres conocen su estado, o sea, que hay uno que no conoce de estar hipertenso y eso determina que muchas veces se den las consecuencias típicas, ¿no?, de la hipertensión, que son el infarto del miocardio fundamentalmente, los accidentes cardiovasculares y, digamos, con estas dos enfermedades, que muchas veces también están asociadas a la diabetes, al sobrepeso, entonces tenemos una cantidad de muertes muy elevadas que afecta a nuestra población. Ahora, sobre esa cantidad de gente que ignora la patología que padece, ¿hay diferencia en los distintos países? Porque tenemos cifras globales, pero ¿hay mucha diferencia entre las distintas regiones que tienen que ver con las zonas culturales, socioeconómicas? Sí, según los estudios, según la evidencia, los países que tienen mayor desarrollo tienen una cantidad de enfermos que son inferiores a los que tienen los países de mediano o bajo ingreso. Fundamentalmente esto se explica con lo que los entornos son menos saludables, son los países con menos ingreso y también las acciones mismo del sistema de salud. Muchas veces estas poblaciones no tienen un acceso a la prevención, al tratamiento y de aquí la mayor carga de enfermedad. Estamos hablando aproximadamente, según los últimos estudios, que son del año 2008, que un 30-31% de la población en los países desarrollados sufre de esta enfermedad contra más del 40% que lo sufren enfermedades de bajo desarrollo, por ejemplo, los países africanos. Creo que realmente este es un tema de mucha importancia porque está relacionado, ahora, por ejemplo, estamos en tema de metas del milenio, de reducción de la pobreza. Hay una relación directa entre la pobreza y estas enfermedades, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, un poco porque hay menos cuidados en cuanto a la promoción de buenos comportamientos, por ejemplo, el comer bien, balanceado, o sea, una dieta adecuada, asimismo también en los estratos más pobres hay mayor consumo de alcohol, que es otro de los factores que acompañan la hipertensión, hay mayor tendencia a la vida sedentaria y sobre todo esto de las comidas, de las comidas chatarras, de las comidas que, digamos, los pobres comen con mayor frecuencia porque cuestan menos, entonces con poco contenido de verduras, de frutas, con mucha presencia de grasas, eso es lo que también son causas que van llevando a la hipertensión. Obviamente que un poco la madre de todas estas causas es el contenido de sodio, o sea, la sal, y esto es uno de los elementos más importantes también de una buena campaña de política pública, o sea, una política pública que a través de una disminución del contenido de sodio en los alimentos pueda determinar una prevención importante de los efectos que la sal determina, uno de los cuales justamente es la hipertensión. Estos acuerdos también que se han dado en Argentina, por ejemplo, yo quiero manifestar aquí con el público, que en estos últimos dos años se han firmado más de 30 acuerdos entre el Ministerio de la Salud a nivel de nación y las productoras de alimentos, y eso ayuda muchísimo en términos de determinar un ámbito saludable, un ambiente en donde las comidas con menos contenido de sodio determinan una mejoría importante en la salud de la población. Sí, evidentemente que las políticas de salud pública, las regulatorias, en este caso de incorporación de sodio en los alimentos, con las panificadoras se está trabajando, porque no solamente es el salero en la mesa, sino otros alimentos elaborados que uno consume, conserva, y que ya tienen en su preparación alto contenido de sodio, ese es básico. Creo que nosotros hemos leído de experiencias en otros países que ese tipo de políticas han dado bastante buenos resultados. Creo que Inglaterra es uno de los países que más ha trabajado una especie de consenso entre salud y los productores de alimentos. Y aquí creo que en la región americana tenemos estas experiencias de Argentina y de otros pocos países, o sea, son, yo diría, procesos bastante vanguardistas, de tratar de negociar con los productores de alimentos una disminución de la sal. Esto creo que realmente es la tarea de las autoridades, es una tarea bien llevada, que tiene que acompañar los cambios individuales, no de comportamiento. O sea, que por un lado la educación a la población tiene que darse para que la población, los individuos, la familia, asuman, digamos, su parte de responsabilidad, cuidando en hacer ejercicio físico, también comiendo de una manera adecuada a lo que es la necesidad calórica y la necesidad también de fruta y verdura, que son elementos muy importantes de la dieta, así como también evitar el alcohol, el tabaco y cuidarse del peso. O sea, son todos estos elementos que hacen parte de una buena promoción a nivel individual de comportamiento saludable. Al mismo tiempo, el Estado tiene que jugar su papel, o sea, crear un entorno en donde los riesgos disminuyan, en donde hay efectivamente una intervención que va a determinar un efecto importante sobre la salud pública, como por ejemplo la disminución de sodio en los alimentos, la disminución de las grasas trans también en los alimentos, ¿no? Un poco ahí, como decir, es una negociación que requiere encontrar intereses comunes, ¿no? Entre el Estado y la industria privada, porque muchas veces obviamente hay, digamos, intereses comerciales importantes también en ese tipo de industria que requieren a la industria para adaptarse a medidas que sean de salud pública, hacer inversiones importantes y hasta hacer cambios importantes en cuanto a su portafolio de mercado, ¿no? Así que, bueno, todos estos acuerdos determinan de alguna manera un camino en donde la responsabilidad social de las empresas va acompañando el Estado en apoyar la construcción de estos entornos saludables y así para que nuestra población tenga mejor calidad de vida, tenga más años de vida, pero que estos años de vida sean efectivamente saludables, no que sean de buena calidad. Nosotros trabajamos específicamente en prevención desde el punto de vista de proporcionar programas, actividades que tiendan a la detección temprana, a los screening de factores de riesgo, por un lado, y por el otro lado, a llevar información a través de programas como este que tenemos en televisión, porque para prevenir el punto de partida es información. Entonces, si la gente no sabe cuáles son las cosas que tiene que evitar, mal podrá hacerlo. Ese tema no pretendemos ser nosotros los que estamos haciendo educación, sino el primer paso de información, pero pensamos que la educación formal tendría que hacer también especial énfasis en estos temas, porque los chicos, bueno, por ahí, desde temprana edad, empiezan a incorporar hábitos, hablabas de las comidas chatarras, de consumos de sal, realmente, que tienen que ver con el marketing, y ya se les genera un tipo de consumo que lo va desarrollando con su vida, ¿no? De acuerdo, los niños tienen que saber que sus comportamientos tienen que ver con un efecto positivo o negativo sobre su salud, no solamente en ese momento, ¿no?, cuando son pequeños, sino que eso se va a repercutir sobre su salud durante todas las etapas de la vida, ¿no? Así que esa conciencia tiene que depender, en parte, digamos, es responsabilidad también del sector formal de educación, lo comparto, ¿no? Aunque todavía estamos trabajando en ese sentido, ¿no?, para ese tipo de asunción. Entonces, la educación formal, la educación y promoción informal, las políticas públicas, y pienso que es importante también, porque lo estabas mencionando antes, hacer hincapié sobre la parte que tiene que desarrollarse en los servicios médicos, ¿no? Desde el momento que una persona se acerca al servicio médico, a la atención primaria, al hospital, tiene que darse la oportunidad para un control de la presión, ¿no?, de este individuo, para que se pueda verificar si está dentro de los parámetros que sabemos son parámetros de aceptabilidad, ¿no? En el caso de la presión sanguínea, estamos hablando de 90 para la mínima y de 140 para la máxima. Entonces, si estamos adentro de esos parámetros, no se necesita proceder a ningún tipo de, así, de medida de tipo terapéutico. Si, en cambio, la mínima es más de 90 o la máxima es más de 140, ya entramos en un terreno en donde se requiere un control mucho más estricto, un acercamiento ya de tipo terapéutico con el médico, que va a empezar con la eliminación de la sal, pero que muchas veces tiene que progresar al uso de medicamentos, ¿no? Y aún así sabemos que una parte de los que tienen hipertensión van a tener problemas para poder tratarla, ¿no? Sabemos que una tercera parte de los que acuden al tratamiento pueden tener algún problema para llegar a un equilibrio. Esto también es un punto muy importante, ¿no? Que, como decir, el tratamiento médico no resuelve el problema de la hipertensión. El tratamiento médico, de alguna manera, lo controla y hace de manera que no vaya a desembocar en esos efectos ya, diría, más graves, más perversos, que son el tener un infarto del miocardio o tener un ACV, un accidente cerebrovascular. En el momento que nosotros suspendiéramos un tratamiento por hipertensión, que es una enfermedad crónica, de inmediato regresaríamos a los mismos valores que teníamos antes del tratamiento, así que son tratamientos que generalmente hay que continuar de por vida. Esto hay que decirlo porque muchos creen con dos meses, con tres meses de tratamiento, con un año de tratamiento, entonces yo puedo dejar el tratamiento. En el caso de la hipertensión, esto no se da porque tiene que continuarse. Claro, y acompañar la pastilla, el tratamiento medicamentoso, con la parte no medicamentosa, como es la dieta en sal, la actividad física. Una cosa que incluso hemos charlado alguna vez, fue de cámara, que en nuestros trabajos de screening, de evaluación de riesgo con poblaciones, básicamente con obras sociales, cuando hablamos de hipertensión en nuestras encuestas, muchos, no quiero decir la mayoría, pero una cantidad muy importante, desconocen cuáles son sus valores de depresión arterial. Y otros dicen, no sé cuánto tengo, pero está normal. Lo hemos dicho, y lo vamos a seguir diciendo, porque nos parece importantísimo, que cada uno sepa cuál es la presión que tiene. Es decir, es un valor que uno puede conocer, el número de celulares, el número de documentos, pero un valor tan simple como saber cuál es la presión, preguntarle al médico, porque muchas veces en los consultorios, porque el especialista no tiene que ver específicamente con eso, no se controla la presión arterial, como tampoco se controla el peso, pero que la gente sepa que lo tiene que saber, entonces que le diga al médico, ¿no? Sí, creo que eso hace parte de, yo diría, del mejoramiento cultural de los pacientes y de los médicos, y del diálogo que tendría siempre que instaurarse entre un médico y un paciente. Generalmente el médico le dice al paciente, está todo bien, no se preocupe, o le dice, bueno, aquí tenemos un problema, y muchas veces no entra en el detalle, y tampoco el paciente a veces se atreve, en este diálogo con el médico, en esta relación, a entrar en el detalle, porque como que estás invadiendo un terreno que es de un profesional, de un técnico, y tú eres una persona, y entonces no tienes por qué conocer a fondo ciertos detalles. Bueno, y eso creo que, has puesto un dedo en la llaga, creo que hay que hacer un trabajo muy grande para que ese diálogo, esa capacidad de parte del médico, de reconocerle una responsabilidad y una autonomía al paciente, y sobre todo un derecho en la información, y viceversa también, que el paciente sienta que allí tiene un profesional al cual puede acudir con tranquilidad, y que le va a apoyar para que él se empodere, entonces ese tipo de maduración yo creo que nosotros tendremos que apoyarla. Al control de la presión arterial, a la determinación de los valores, la información la damos a través de un informe con una especie de semáforo. Es muy gráfico, porque cualquiera no tiene que tener una instrucción especial para saber que el rojo es peligro, que el amarillo es precaución, y que el verde está bien. Y es muy gráfico, también porque vamos a empresas, fábricas muy numerosas, y salen los operarios con los papelitos y se comparan entre ellos, y les queda la imagen de que si le dio rojo, bueno, tienen que hacer una consulta media, nosotros no hacemos la parte asistencial, sino la parte de la determinación, pero incorporar eso de que está más vulnerable, y por supuesto dar la información para poder modificar eso. Perfecto, y creo que incorporar todos los elementos que pueden hacer una sinergia negativa o positiva, según como lo estamos mirando, de manera que el paciente no solamente se entera de cuál es su estado de depresión, sino que se va enterando también si tiene un componente que va a determinar un apeoramiento. Por ejemplo, sabemos que la diabetes, cuando una persona la tiene, contemporáneamente a una presión límite, eso puede ser altamente de alto riesgo, y así también los otros factores, la vida sedentaria, el tipo de dieta, o sea, todos estos factores tienen que estar muy presentes en el conocimiento, en el empoderamiento del mismo paciente. ¿Para este año, para el Día Mundial, tienen algunos objetivos específicos, además de difusión? No, no tenemos una, digamos, vamos a hacer un trabajo con el Ministerio de Salud de la Nación, para un momento así colectivo de difusión, ¿no?, de los mensajes principales, y vamos a tener, digamos, unos encuentros con la Sociedad de Cardiología, aquí en Argentina, para poder intercambiar sobre este tema, y algo que quisiéramos levantar, digamos, a raíz de esta oportunidad que nos da el Día Mundial, es un diálogo con la Comisión de Salud del Congreso, para que con ello se vaya viendo los avances que se han tenido desde el punto de vista de la legislación, y también cuáles son todavía algunos rezagos que podrían ser trabajados, ¿no?, a partir de la legislación, ¿no?, por ejemplo, el convenio marco antitabaco, ¿no?, podría ser uno de esos elementos. Una importante deuda que tiene la legislatura. Para ir avanzando, ¿no?, aquí hay una buena ley antitabaco de espacio libre de humo, ¿no?, y que esperamos que en el futuro también vaya a hacer sinergia con, digamos, la adhesión al convenio antitabaco a nivel mundial. Bueno, Pierre, nosotros, sabes que nuestra intención es también contribuir a la formación de agentes de salud. Nos acompañaste en el lanzamiento de nuestro programa, en el Profasal, en el cual estamos buscando que esta información pueda diseminarse a través del caso específico de nuestro trabajo, en las fábricas, a través de los delegados, porque ellos tienen más posibilidades y más continuidad en llevar la información y recoger las dificultades. Vos mencionabas por ahí para hacer el tratamiento, para acceder a los medicamentos, lo que fuera. Así que, una vez más, yo te agradezco esta posibilidad, porque evidentemente jerarquiza nuestro programa y el hecho de que, celebrando el Día Mundial de la Salud, estemos con el máximo representante en el país del organismo. Bueno, el honor es mío realmente, ¿no? Es un orgullo poder participar en este programa, poder estar con los telescuchas, ¿no?, para que vayamos razonando sobre estos temas que son de salud pública, que tienen una vertiente a nivel local, pero también tienen una vertiente a nivel global. Y yo sé que Argentina está jugando un papel muy importante a nivel global, con otros países, sobre estos mismos temas. Y así vamos continuando en el esfuerzo por la salud pública de los argentinos y las argentinas. Pierre, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, eso fue todo por hoy. Como decía, es nuestra adición para que el domingo, el Día Mundial de la Salud, usted tenga en cuenta que la hipertensión es un problema que en muchos casos se puede evitar, en otros hay que conocerla para poder controlarla. Chau, hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.